Conversamos con Jenny Acevedo y hablamos de los objetivos que tuvieron en vista desde la creación en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Nosotros empezamos en este lugar hace seis años aproximadamente, empezamos con seis alumnos que golpearon las puertas del Centro de Estudios pidiendo que nosotros los capacitemos. Éramos seis, después fuimos creciendo. En el 2014 terminamos más o menos con 80 alumnos. Después del 2014 tuvimos un crecimiento impresionante y realmente en el 2015 recién fui tomando las riendas 100% de todo este lugar y el año pasado terminamos con 300 alumnos. ¿Qué esperas de esos alumnos? Que trabajen, que realmente sea este un instrumento que les sirva toda la vida. Digo yo, de este trabajo de cosmetología, estética, masaje, hay personas que mantienen una familia. Es un trabajo digno y que realmente tiene muy buenos resultados trabajándolo con ética profesional. Siempre digo también, no hay buenos profesionales, si primero no somos buenas personas. Es tratar de formar buenas personas para que sean excelentes profesionales. Realmente muchos alumnos nuestros se encuentran enseñando no solamente en la ciudad de Corrientes, sino también en el interior del Chaco, en el interior de Corrientes. Y esto nos abre otro curso más que es el instructorado en estética, el instructorado en cosmetología, el instructorado en masajista profesional, que son cursos que próximamente vamos a abrir.